Bueno, hace un tiempo yo me puse en contacto con la Mesa del Turismo de la Región y con su presidente porque tenía interés en que conocieran esta infraestructura turística que es el Auditorio y Palacio de Congresos y esta mañana en su reunión habitual, que la han celebrado hoy en Cartagena, pues nos han invitado y que agradecemos al consejero de Turismo y a mí a participar en la reunión y con posterioridad venir aquí al Auditorio para conocer este edificio. La primera importancia, que es una importancia regional, es que desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo hitos, hitos que podrían ir referidos a la arquitectura contemporánea, que identificasen a la Región de Murcia fuera de sus fronteras y yo creo que dentro de la arquitectura contemporánea este es el primer gran hito que tiene la Región de Murcia, un edificio que en sí es una joya, que es innovador, que es atractivo, que se vive sensorialmente por el visitante y luego el valor añadido además que tiene por la capacidad para impulsar definitivamente el turismo de congresos en la comarca de Cartagena y en la Región de Murcia. La Región de Murcia, el ámbito de conocimiento de la misma, puede ser un ámbito más nacional, pero ahora tenemos ante nosotros el reto del conocimiento internacional. Tenemos que aprovechar las infraestructuras para conseguir ese reconocimiento internacional, que es lo que nos va a permitir de verdad un despegue, en el momento en que el peso del turista internacional en la Región de Murcia, pues como objetivo por lo menos se duplique con respecto al que tenemos actualmente. Eso es lo que nos haría que las cifras, por ejemplo, de este verano, que no han sido todo lo buenas que desearíamos en la Región de Murcia, pues se pareciesen más a las del resto de España, donde el peso del turismo internacional es mayor.